Buenas tardes a todos, pues para mí es un honor inmenso estar aquí reunido con todos ustedes y hacer parte de este primer web que hace el doctor Lázaro, excelentemente organizado con el doctor Valdi y eso, lo primero que quiero agradecer es a mi profesor, mentor y amigo el doctor Lázaro, pues porque él siempre ha estado al lado de toda mi vida profesional, a la doctora Cecilia, que es mi mentora en endosonografía, que es de esos ángeles que uno se encuentra en la vida, de esas seres que uno le dice a Dios, muchas gracias por haberme la cruzado y al doctor Navarrete, pues que es el corazón de la TEC, yo creo que esto no funcionaría si él lo estuviera inspirándonos a cada momento con todas sus cuestiones, no solo científicas, sino morales, espirituales y ecológicas. Bueno, vamos a hablar de cuidado paliativo, todos dirán que tiene que ver el cuidado paliativo con nuestra endoscopia, pues yo quiero hacer como un llamado porque todos tenemos una visión de la endoscopia, todos hemos tenido la felicidad de trabajar en nuestros trabajos y la tecnología ha avanzado espectacularmente, tenemos trabajos, pacientes que hacemos, si no lo podemos hacer por CPR, que todos nos apasionamos, entonces ya peor lo hacemos por endosonografía, que morimos, se pueden hacer estas cirugías tan hermosas como las que nos acaba de mostrar el doctor Chucho Rodríguez con su excelente experiencia, y eso nos llena a nosotros de emoción y de felicidad, todos vibramos en los quirófanos de endoscopia, pero estamos formados para la tecnología, estamos formados para atender a los pacientes desde el punto de vista de tecnología, todos nos han hecho crecer desde ese punto de vista, pero llega un momento en que la tecnología se acaba y desafortunadamente no tenemos que ofrecer mucho más para curar ese paciente. Y aquí hay un punto de quiebre importante, porque han sido nuestros pacientes, confían en nosotros, nos ven como las personas que vamos a ayudarles, pero desafortunadamente llega ese punto de quiebre en que debemos soltar al paciente, lo digo entre comillas ese debemos, y le decimos, ve a casa a morir, que ya no tenemos más que ofrecerte. Es un punto que siempre nos debe tocar porque es un punto donde la persona va a morir, va a abandonar esta vida terrenal, va a estar con su familia solo, y yo creo que es de los puntos más importantes de la vida. Dos puntos importantes. Cuando tú naces, todo el mundo está lleno de felicidad, pero cuando tú mueres, hay momentos de angustia, y hay muchas cosas que solucionar. Entonces, esas son las cosas precisamente que nos van a hacer pensar el cuidado paliativo, y es lo que queremos hacerles ver en esto, cómo podemos ayudar a nuestros pacientes, orientarlos hasta este tipo de atención, que es muy importante. Aquí les quiero hacer como una reflexión que hace mi profesor de Argentina, el doctor Gustavo Simeone, donde habla que teniendo a la mano múltiples aspectos técnicos para reemplazar las funciones vitales en la medicina actual, sin embargo, tenemos muy poco arsenal técnico cuando nosotros no tenemos cómo garantizar ese éxito. Entonces, es aquí donde los pacientes murientes nos sirven en otro punto, el conocimiento sobre una entidad nozológica que no alcanza para comprender a la persona que está enferma, que sufre y que va a morir. Entonces, es muy importante tener como ese contacto nuevamente hacia que no solamente es una enfermedad, no solamente es un procedimiento, no solamente es un paciente, sino es una persona que se está enfrentando a una de las cosas más difíciles de su vida y a un sufrimiento importante, no solo para él, sino para su familia. Afortunadamente, en el mundo hay seres que lo piensan todo, y aquí está esta mujer maravillosa que se llama Cicely Saunders. Esta mujer primero estudió ciencias políticas y economía durante la Primera Guerra Mundial, estudió enfermería para ofrecer sus servicios y ayudar a la gente durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, esta mujer estudió trabajo social y tuvo otra visión, entonces tuvo visión de enfermera, visión de trabajo social, y allí encontró, empezó a hacer trabajos con pacientes en estados terminales, se dio cuenta cómo podía hacer manejo de dolor y qué otro tipo de tratamientos podía ofrecer, aparte del tratamiento médico. Aquí hablé de una frase muy importante que es, usted importa por lo que usted debe, usted importa hasta el último momento de su vida. El paciente no se va cuando dejamos de hacer cosas por él, el paciente termina su vida hasta que se muere y queda la familia. Entonces, es muy importante esto. Esta mujer, posteriormente, para que le pusieran atención en el gremio científico, tuvo que estudiar medicina, y con toda esa gama de conocimientos de enfermería, de trabajo social y de medicina, creó el movimiento actual, que es el cuidado paliativo. ¿Qué es el cuidado paliativo, entonces? La OMS lo define de la siguiente manera. Primera, es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familiares que enfrentan una enfermedad potencialmente amenazante para la vida. Eso no quiere decir que solamente las enfermedades oncológicas terminales se incluyen en este rango de atención. A través de la prevención y alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana y el tratamiento del dolor. Y aquí se incluyen los problemas físicos, sociales y espirituales del paciente. Como vemos, vemos a la persona como tal con una enfermedad. No vemos a la enfermedad solamente, vemos todo el entorno de la persona. Estos cuidados paliativos, también, ¿qué ofrecen? Ofrecen el apoyo a familiares durante la enfermedad del paciente y ante su pérdida. Entonces, también incluye el duelo, que son cosas muy importantes. Hay personas que no terminan de realizar su duelo por cosas pendientes que quedaron con esa persona para resolver. Trabaja en equipo para resolver las necesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo la atención terapéutica, si corresponde. Aquí es muy importante porque no son trabajos individualizados. Es donde vemos cómo realmente se trabaja en equipo, no solo con el equipo de prueba paliativo, sino aquí es donde todos los médicos tratantes hacemos parte de este proceso de mejora en la calidad de vida de los pacientes en estadios terminales. Mejora la calidad de vida del paciente y puede llegar a incluir positivamente en el curso de la enfermedad. Muchas personas tienen una mejor sobrevida y una sobrevida con una muy buena calidad de vida en los días que le quedan. Una cosa muy importante es que no se propone adelantar ni retrasar la muerte. La mayoría de personas tienen el concepto de que si a mí me envían a cuidado paliativo o yo envío un paciente a cuidado paliativo es para que se muera y se muera rápido. No, esto no pretende ni adelantarla ni retrasarla, ni hacer posibilidades, ni llevarlo a una eutanasia, que es lo que la gente pretende, ni realizar tratamientos útiles, es realizar unos tratamientos conjuntos para mejorar la calidad de vida de ese paciente y de su familia. También ofrece apoyo a los familiares durante la enfermedad del paciente. Es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a ver únicamente el paciente y la familia nos puede a veces hasta tener ciertos inconvenientes en el manejo con ellos. Este grupo de trabajo nos hace ver que la familia también hace parte de ese sufrimiento, a la familia le impacta la enfermedad, le impacta social, económica y a nivel de su núcleo. Entonces también hace un apoyo en la familia, trabaja en equipo para resolver las necesidades de los pacientes en su familia. Y entonces aquí es muy importante, ¿quiénes son los pacientes que deben tener o recibir una atención en cuidado paliativo? ¿Quiénes son estos pacientes? Obviamente todos los pacientes con enfermedad oncológica, pero también existen una gran gama de pacientes que pueden estar en este tipo de atención. Están los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, los pacientes con enfermedad cardíaca crónica, enfermedades neurológicas. Nosotros tenemos que ver mucho pacientes con que nos mandan a hacer gastrostomías, los pacientes con ACV, pacientes con ELA, con Parkinson, con demencias. Muchos de estos pacientes cuando los veamos, miremos si estos pacientes pueden recibir esa mirada paliativa como una mirada más compasiva del paciente. Pacientes con enfermedad hepática crónica, esto es muy importante porque los pacientes van a recibir unas orientaciones específicas para desarrollar un mejor proceso evolutivo de esa enfermedad. Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes geriátricos, aquí hay un concepto muy bonito que es el de fragilidad, porque vemos que nuestra población se ha aumentado dramáticamente en todas las naciones, pero también tenemos que saber qué paciente. La edad no contraindica un procedimiento, pero sí tenemos que saber hasta dónde debemos llegar con esos pacientes y no hacerles tratamientos que sean más o que sean menos de acuerdo a su patología. Pacientes con demencia, pacientes con demencia, pacientes con enfermedad crónica, particularmente graves y avanzadas, aquí se incluyen los pacientes con VIH y pacientes que requieren ser atendidos domiciliariamente con más intensidad de lo esperado. Es importante lo que les decía ahora, el cuidado paliativo no solo tiene en cuenta al paciente, en cuidado paliativo se llama la unidad de tratamiento y es el paciente aunado a su familia, porque la familia recibe todo el impacto de la enfermedad de los cuidados de esa enfermedad que está afectando a todo el núcleo familiar. Una situación que los invito a todos a pensar es cómo identificar qué pacientes debo pensar en que requieren esa atención paliativa. Hay un instrumento que se llama el instrumento NECPAL que está hecho por la comunidad de Cataluña en España, que son unas personas muy fuertes a nivel mundial en el desarrollo del cuidado paliativo y nos enseñan de una manera muy sencilla para saber si nuestros pacientes requieren esa mirada paliativa o no. Y se llama la pregunta sorpresa. Esa la podemos hacer todos en nuestro consultorio, en nuestras unidades de endoscopia. ¿Cuál es esa pregunta? Es simple. Doctor, ¿le sorprendería que su paciente muera en los próximos 12 meses? Entonces, si yo digo, no me sorprendería que mi paciente falleciera en los próximos 12 meses, ese paciente requiere una atención por la unidad de cuidado paliativo. Aparte de la pregunta sorpresa, también existen otro tipo de pacientes. No todos los pacientes requieren morirse en los próximos 12 meses para poder requerir ese manejo de cuidado paliativo, porque lo vimos que hay pacientes hepáticos, renales, cardíacos que pueden ser tributarios de esta atención. Entonces, este instrumento también nos aporta otra pregunta, que son los criterios de severidad. Entonces, si tenemos la primera respuesta, la primera pregunta sorpresa positiva, indiscutiblemente lo requiere. Pero si al menos tiene un criterio de severidad con las otras preguntas, entonces debemos de considerarlo enviado. ¿Cuáles son esas otras preguntas? Nos van a dar sobre marcadores nutricionales, pacientes que tengan un deterioro nutricional, una pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 6 meses, marcadores funcionales, pacientes que hayan perdido su funcionalidad, que no puedan ir a trabajar, que hayan perdido la capacidad de alimentarse, la capacidad de vestirse, la capacidad de trasladarse en casa, marcadores de fragilidad, como los pacientes ancianos que ya han tenido más de dos caídas en los últimos 3 meses, y pacientes con gran distrés emocional secundarios a su enfermedad. Esta gráfica es muy importante y la pusimos aquí, es porque esta en totalidad nos muestra la enfermedad del paciente. Vemos el cuadro azul donde nos representa el tratamiento curativo del paciente. Y el cuadro verde, los cuidados paliativos. ¿Qué se plantea? Antes los cuidados paliativos se planteaban solamente para los pacientes que estuvieran cercanos a la muerte. Ahora se plantean unos cuidados paliativos que se hagan desde el inicio de la enfermedad y ellos se vayan hasta el momento del duelo en la familia. ¿Por qué es importante desde el inicio de la enfermedad? Ustedes dirán, no, pues un paciente con una cirrosis, ¿por qué es desde el principio de la enfermedad? Porque como vamos a ver más adelante en qué situaciones influye o cuáles son las decisiones importantes del cuidado paliativo. Tenemos que conocer muy bien el paciente porque vamos a meternos en su vida, vamos a hablar sobre decisiones anticipadas, situaciones, por ejemplo, de herencias que tengan que solucionar, situaciones de definir si quieren morir en casa, si quieren morir acompañados, si quieren que su cuerpo sea cremado. Todas esas cosas hay que irlas hablando durante el transcurso de la atención. Si la hacemos en un momento en que el paciente esté muy enfermo, en un momento en que el paciente tenga un corte muy importante en su vida, pues primero va a ser de gran impacto y segundo requiere una gran empatía por parte del grupo tratante para poder llegar a escudriñar en la intimidad del paciente y saber cuáles son todas esas necesidades que tiene, porque no solo son desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista psicológico. Entonces, por eso en estos momentos se propone que los cuidados paliativos se inicien desde el principio, no como manejo, sino como una puerta de entrada para que estos pacientes tengan en contacto con los cuidados paliativos, los conozcan, tengan oportunidad de hacer una buena empatía con el grupo tratante y para que no sea de impacto, que al final de la enfermedad van a sentir que los abandonaron, van a sentir que ya no hay nada que hacer por ellos, que simplemente se van a morir y eso genera gran angustia, depresión, sufrimiento en el paciente. Entonces, para que no tengamos ese impacto tan severo en el paciente, es importante que se maneje desde antes. Bueno, como les digo, entonces, ¿para qué sirve el cuidado paliativo? Vamos a ver como las diferentes esferas o las utilidades que nos va a ayudar esto. En cuanto a la enfermedad, vamos a tener una historia total de la enfermedad, qué se le ha hecho, cómo se ha tratado, en qué parte del tratamiento va, qué opciones de tratamiento tiene, porque no siempre van a ser opciones curativas, van a ser opciones paliativas, si continuar o no la quimioterapia, si continuar o no la radioterapia, si llevarlo o no a los estén endoscópicos, si llevarlo o no a las derivaciones por endosonografía. Todas esas cosas las podemos mirar. Los tratamientos, porque generalmente son pacientes con 10, 20, 15 tabletas cada 8, cada 12 horas para hacer una conciliación medicamentosa y disminuir aquellos que no requieran que el paciente pueda dejar de tomar. Identificación de los síntomas, aquí es muy importante identificar cuáles son los síntomas que más le están generando molestia al paciente en ese momento. Hablamos del dolor, porque el dolor es uno de los síntomas más importantes de manejar, porque son los que más generan angustia, depresión y alteraciones emocionales, hasta ganas, solicitudes de eutanasia y todas esas cosas. El estado funcional, porque son pacientes que van a tener alterado su estado funcional, no van a poder desplazarse ni siquiera aún dentro de su casa, no van a poder bañarse, no van a poder comer. La valoración cognitiva. Vamos a hacer la valoración de situaciones emocionales previas, actuales, situaciones de depresiones previas, hospitalizaciones, intentos de suicidio, antecedentes de adicciones. Son muy importantes para definir con qué se va a hacer el manejo de dolor. El grado de información del paciente es muy importante. El grado de comunicación y información es muy importante tenerlo claro, porque muchas veces nosotros no sabemos transmitir esa información, porque no nos han formado para ello. Nosotros generalmente tenemos un lenguaje y lo intentamos hacer lo más sencillo posible para el paciente, pero ellos a veces no, nosotros no sabemos transmitir esa información y se crean islas. El médico habla una cosa, el paciente entiende otra. Entonces es importante saber qué clave de información tiene el paciente, qué ha entendido de su enfermedad, de su evolución, para poder llegar a centrarlo y saber en qué punto vamos de la atención de esa enfermedad. Otra de las utilidades del cuidado paliativo es la sedación paliativa. Mucha gente cree que el cuidado paliativo es igual a la sedación paliativa y que la sedación paliativa es igual a que va a llevar al paciente a morir. Este cuadro quise ponerlo acá porque la sedación paliativa es absolutamente diferente a la eutanasia. La sedación paliativa es un tratamiento para alivio de un síntoma refractario y la eutanasia tiene como objetivo producir la muerte. El procedimiento en la eutanasia es ajuste de fármacos sedantes, perdón, de la sedación paliativa. En la eutanasia es la administración de fármacos letales. El resultado que perseguimos con la sedación paliativa es alivio del malestar de ese síntoma refractario. En la eutanasia el resultado o el objetivo es producir una muerte rápida e indolora. Entonces, como vemos, la eutanasia, el objetivo es producir muerte. La sedación paliativa es aliviar un síntoma. Es importante porque si el síntoma se puede mejorar, digamos, hay una hemorragia gastrointestinal por unas varices sofáicas que no se paran, el paciente lo llamamos la sedación paliativa y se puede controlar esa hemorragia. Esa sedación se puede revertir. Eso no quiere decir que todo paciente que ha ido a sedación paliativa va a terminar en muerte. No, la sedación paliativa es un tratamiento para el alivio de un síntoma. Si el síntoma se alivia, se puede revertir. Si el síntoma persiste, pues, un efecto secundario puede ser la muerte, pero no es el objetivo primario de la sedación, ni es el objetivo primario del cuidado paliativo. Importante el apoyo espiritual. Generalmente en los grupos de cuidado paliativo puede existir apoyo espiritual, pero con respeto en la creencia de cada paciente, de la religión budista, chamán, luterana, católica, cualquier religión que sea se debe respetar y también se debe respetar el hecho de que el paciente no tenga ninguna creencia. Pero en estos momentos del final de la vida, muchos pacientes llegan a preguntarse para qué fue su vida y llegan preguntas existenciales importantes, que son las que se deben resolver en este tiempo que le queda de día al paciente. Por eso les decía que es importante conocer el paciente desde un estadio temprano de la enfermedad, porque tenemos que llegar a escudriñar en la base de su ser, porque van a existir preguntas existenciales que el paciente requiera resolver antes de dejar este mundo físico. En cuanto a la valoración psicológica, pues, se hace una valoración psicológica del paciente, pero también de la familia. Como les decía, recuerden que esto es una atención integral y tenemos es una unidad de tratamiento, que es paciente y familia. En cuanto a la situación familiar y social, ¿qué hace el cuidado paliativo? Valora el genograma, entonces nos va a decir el paciente con quién vive, quién puede ser su cuidador principal, si tiene quien lo cuide, si es divorciado, si tiene hijos, si tiene nietos. Todas esas cosas son importantes para ver un esquema de apoyo hacia el paciente y cuidador. En cuanto a la situación de vivienda, saber si tienen una vivienda óptima con servicios de salud, si tienen escaleras, no tienen escaleras, todas esas cosas se tienen que evaluar. Cosas tan importantes que son tan pequeñas, pero que son importantes para saber si el paciente puede ser trasladado, si puede deambular dentro de su casa, si la casa tiene un adecuado sistema de ventilación. Todas esas cosas que le van a mejorar la calidad de vida al paciente. En cuanto a la economía, todos sabemos que una enfermedad quebranta la economía de cualquier núcleo familiar. Pues vemos ahora con el COVID que todos tenemos dificultades con este punto. Entonces, miren la importancia de todas estas cosas. Asuntos pendientes, como les decía, muchos pacientes tienen dificultades entre la familia, pacientes que no se hablan con sus hijos, con sus hermanos, pacientes con asuntos de testamentos, por ejemplo. Aquí es una cosa muy importante, son las voluntades anticipadas, que son cosas que el paciente y que todos debiéramos de pensar en algún momento de la vida. Ojalá pensarlo en los momentos en que estemos sanos y no estemos bajo la presión de ninguna enfermedad. ¿Qué queremos? Si queremos ir a un cuidado intensivo, bajo qué condiciones. Si queremos una gastrostomía, una tracheostomía. Todas esas cosas se deben plantear durante el manejo de los cuidados paliativos. Bueno, esto era una charla para enfocarnos y para darnos como la expectativa, ponerles esta semillita a todos, porque tenemos muchos pacientes los cuales pueden ser tributarios de esta atención. Y como les digo, a todos nos han educado, por lo menos a mí, me educaron siempre sobre cómo curar. No me enseñaron después de curar que seguía, siempre me quedó la inquietud de que no seguía nada, solo seguía, vete a casa a morir, como Dios te ayude. Y afortunadamente existe ese grupo que puede ayudar a que esa muerte y que todo ese proceso sea mucho más llevadero para el paciente y para la familia. Aquí quiero, en las conclusiones, que recuerden que el cuidado paliativo no es sedación paliativa, que son muchas cosas las que nos ayudan a mejorar la calidad del paciente, que vamos a tener una unidad de tratamiento. La unidad de tratamiento es el paciente y su familia. Que vamos a cuidar tanto la espera física, pero también vamos a cuidar la espera familiar, emocional y espiritual del paciente. Tenemos una herramienta súper sencilla para utilizar todos en nuestro consultorio, en nuestras unidades, es la pregunta sorpresa. Este paciente se puede morir en los siguientes 12 meses. Si nuestra respuesta es positiva, pensémoslo y enviémoslo a estas unidades que nos pueden ayudar a un buen morir de los pacientes. Como les digo, idealmente es en estadios tempranos de la enfermedad para que podamos conocerlos y resolver todas estas inquietudes tan importantes. Se debe realizar un trabajo en equipo. Aquí son, digamos, donde el fisioterapeuta, donde la trabajadora social y donde todos van a un mismo nivel. Una cosa importante que todos debemos aprender a ver es que la muerte es un proceso natural de la vida, que todos lo sabemos, pero no lo tenemos interiorizado. Este integra los aspectos psicológicos y espirituales del paciente. El cuidado paliativo no pretende retrasar la muerte, pero tampoco adelantarla. Y lo más importante es que vamos a ver pacientes en su totalidad, no solo como una enfermedad, sino como una persona que tiene grandes necesidades, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde todos los puntos de vista que componen a un ser humano. Entonces los invito a tener esta mirada con el paciente. Muchísimas gracias, de nuevo muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos por escucharnos.